¡Suscríbete al canal! No lo entiendo, Tiki. Dime qué pasa, por favor. ¿Quién es él? ¡El gran guardián! Y creo que ha llegado el momento de que lo conozcas, Marinette. ¿Has cogido el libro, Plagg? ¡Claro que no! Si nota que no está, tendré más problemas que el epidóptero. ¡Hola, Ladybug! ¡Oh, Ladybug! Maestro, ¿está bien? ¡Ha llegado! ¡Hola, Ladybug! Ya sé que no querías que volviera a traerla aquí, pero... ¡Mira lo que he encontrado! ¡Enséñaselo! He estado aquí. ¡Le he visto antes! Usted es quien curó a Tiki cuando enfermó. Entonces, usted no es veterinario, ¿verdad? No lo soy. Era tu primer día y aquello no fue por casualidad. Marinette, siempre ayudas a los demás. Allí lo supe, en ese instante, que serías una gran Ladybug. Pero, ¿quién es usted? El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes. ¡Los Guardianes del Prodigio! Yo soy Weis, el Kwami del Maestro. Un placer conocerte, Marinette. Eh... sí, igualmente. Somos responsables de proteger y repartir los prodigios por el bien de la humanidad. Nos escogen de niños y nos entrenan durante años para esto. Cuando éramos mucho más jóvenes, nosotros... Yo cometí un error. El Templo de los Guardianes fue destruido por mi culpa. Ese día se extraviaron dos prodigios, la mariposa y el pavo real. También desapareció nuestro libro de los hechizos. Pero si solo tiene dibujos de antiguos superhéroes y algunos símbolos raros. No son tan raros para un guardián. En aquel entonces no tuve la oportunidad de poder echarle una ojeada. Pero sé lo suficiente para ser capaz de descifrar parte del código. Estas páginas contienen varios hechizos capaces de proporcionar a Ladybug y catnoar habilidades especiales que no conocíamos. Hasta ahora, su valor es incalculable. ¿Por qué cogiste el libro? Yo quería saber qué era lo que ocultabas tras el retrato de mamá. Tú nunca me has hablado de eso. Tenía intención de devolverlo, lo juro. Pero lo perdí. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti? Lo siento, te conseguiré otra copia. Es único y es la fuente de mi inspiración. Yo no lo sabía. Apenas sé cosas de ti, padre. No vas a volver al instituto. Las clases serán en casa, con Natalie. Siempre creí que quien tuviera el libro de hechizos también debería tener los prodigios del pavo real y la mariposa. Un momento. ¿Quiere decir que quien tenía el libro de hechizos era el lipidóptero? ¿Dónde encontraste el libro, Marinette? Yo... Lo encontré en el banco de un parque cerca del instituto. ¿Y no viste quién lo llevaba? No, no vi a nadie. Es una pena. Pensé que íbamos a descubrir la identidad del epidóptero y así poder derrotarle. Podría investigar si usted quiere. Debes tener mucho cuidado, Marinette. Si lo descubres, podrías encontrarte cara a cara con el lipidóptero. Tendré mucho cuidado. Lo prometo. Debería bajar y saludarlos de forma amigable, con un abrazo y un beso. ¿Bromeas, Jean-Claude? ¿Que mis mejillas rocen con las suyas? Bueno, es lo que haría a bracitos. De esta forma demostraría a su buen amigo, Adrián, lo amable que es. Lo de esta fiesta es muy raro. Conozco a Chloe desde hace mucho. Y a veces puede ser hasta agradable. ¡Adrián! ¿Cómo ves que ya he montado esto? Soy amable, ¿verdad? Muy bien, Chloe. ¡Hola! Hola, Chloe. Gracias por invitarme. Tenía que haber grabado eso. Mejor déjalo estar. He hecho. Todos contentos. ¿Ya hemos acabado? Si me lo permite, para reafirmar su amabilidad respecto a Adrián, la señorita debería preguntar a sus invitados si lo pasan bien. ¿Debería hacer eso, Jean-Marc? Sí, porque es lo que haría a bracitos. Está bien, de acuerdo. ¿Qué tal lo estás pasando? Tanto bailar me ha dado sed. ¿Sabes dónde están los cubitos? ¿Cómo voy a saberlo? No soy tu criada. Búscalos tú. Y si tienes tanto calor, quítate ese jersey de imitación y lo tiras a la basura que es a donde pertenece. Sabía que no tardaría mucho. ¡Era una broma, mujer! ¡Me encanta tu jersey! Te traigo unos cubitos. ¿Cómo, señorita Bourgeois? ¿Dónde está esa crueldad natural con la que cuento? Esto de ir de superamiga no es más que una farsa. Es para complacer a Adrián. Qué curioso. Me recuerda a una chica que no quería ir a una fiesta hasta que supo que iba a Adrián. ¡No me compares con Chloe! Chloe, ¿por qué no bailas con un tío genial? Me encantaría donde está. ¡Messie está aquí, delante de mí! ¡Sácale a bailar, chica! ¿Eh? ¿Qué? ¿A Adrián? ¡No! ¿Estás loca? ¡Yo! Hola, Marinette. ¿Bailas? ¿Cómo? ¡Esto es algo increíble! Gracias. Tú también bailas muy bien. ¿Ves? Hoy Chloe se está portando genial. Tengo una gran primicia, pero no podéis decir nada. ¡Secreto! ¡Clasificado! ¿Sabes quién es Ladybug? No, pero es rompedor. Marinette está... Oye, Alia, ¿crees que esto es una buena idea? No es que lo crea. ¡Sé que lo es! Pero recordad, estaréis calladitas. ¿Vale? Bien. Marinette está coladita por alguien. Ya, Adrián. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo lo...? Bueno, es evidente. ¿Y vosotras creéis que Adrián también lo sabe? Qué va, los chicos no se enteran de nada. Bien, sigamos con esto. Vuestra misión es organizar una cita ridículamente romántica entre Marinette y Adrián. ¡Ah, qué bonita! ¡Guay! Genial. Siempre podemos contar contigo, así que cuenta con nosotras. ¡Ah! ¡Gracias, chicas! Es tu turno. Alia y yo hemos diseñado un plan. Se llama Operación Jardín Secreto. ¿Por qué necesitamos un plan? ¿No podría Marinette hablar con Adrián y pedirle una cita? ¿Qué dices, Milen? Estamos hablando de nuestra Marinette. Bien, tendréis un nombre en clave basado en una flor. Alex será Violeta. Milen será Girasol. Yuleka será Rosa. Y Rose será Tulipán. Eh, ¿por qué no puedo ser Rosa? Pues porque ya te llamas Rose. No sería un nombre en clave. Esta tarde, Botón de Oro se hará fotos en trocadero. ¡Adrián! ¡Ah! Su vigilante, alias La Niñera, le esperará al otro lado de la explanada en la carroza. Tiene que llevar a Botón de Oro a casa tras la sesión. Pero eso no va a ocurrir. Ahí entráis vosotras. Paso uno. Rosa tendrá una señal de prohibido aparcar. Irá a... Eh, ¿quién era Rosa? Yo, desde luego. ¡No! ¡Rose es Yuleka! Tú eres Tulipán. Violeta, Girasol. Rosa, Tulipán. ¡Ugh! Bien, paso uno. Rosa, tú colocarás la señal falsa junto a la carroza. Paso dos. Girasol, tú buscarás un policía y le dirás... ¡Hola, señor policía! ¡Mire, está mal aparcado! Muy bien visto. Haré valer la ley ahora mismo. Gracias, señorita. Paso tres. ¡Adiós, Niñera! Paso cuatro. Lirio Tigrado nos avisará en cuanto Botón de Oro termine. Lirio Tigrado. Y en vez de a la niñera, se va a encontrar a... ¡Loto! Esa es Marinette. Pero cuando Botón de Oro vea que la carroza no está, le mandará un mensaje a la niñera, ¿no? Imposible. Botón de Oro siempre deja sus cosas en el coche cuando se hace fotos. Y el móvil. Es un profesional. Lo sabe todo sobre Adrián. Es algo espeluznante. Sí, es muy romántico. Entonces... ¡Hola, Marinette! ¿Qué haces aquí? ¡Qué increíble y loca coincidencia! Y Tulipán entra en acción. Avisas al conductor de la calesa para que aparque donde estaba la niñera. Ya solo tendré que decirle a Adrián. Pues sí, normalmente te pasa eso. Esta vez estaré preparada. Y cuento con vosotras. Lo haré, lo prometo. ¡Lo harás genial! ¡Sí! Le diré. Ya que tu coche no está, iremos juntos a casa. ¡Mira! ¡Qué coincidencia! Hay una calesa aquí. Pero qué gran idea. Siempre he soñado con ir en calesa a tu lado. Un paseo romántico por la orilla del Sena y por el Puente de las Artes. Donde casualmente estará André, el heladero de los enamorados. Violeta, irás patinando y lanzarás pétalos de rosa. ¡Será perfecto! ¡Eso es súper precioso! ¿Hay preguntas? ¿Qué flor era yo? Eres rosa. ¿He acertado? Sí. ¡Operación Jardín Secreto! ¡Allá vamos! No estoy. Deja un mensaje. Madre, pensabas que era buena, pero he perdido. No estoy en el equipo de Esgrima. Riposte, soy el Epidóptero. Te daré otra oportunidad para demostrar que eres la mejor Esgrimista. Y a cambio me traerás los prodigios de Ladybug y Cat Noir. Muy bien, Lepidóptero. ¡Voy a vencer! Es la hija única de una familia de Esgrimistas famosos. Su madre y su abuelo fueron campeones del mundo. ¡Los conocía! Se acaban de mudar a París. ¡Menuda pasada! Creo que voy a aceptar tu oferta de revancha. No lucharé contigo. No eres... tú misma. ¡Lucha! ¡Alto, Riposte! Podrás vengarte de él. Pero solo si recuperas los prodigios de Ladybug y Cat Noir primero. Bien, Lepidóptero. ¿A dónde crees que vas? Quédate ahí. Sé paciente. ¿Te gustaría empezar conmigo? ¡Está unido a su brazo! Un momento, Adrián. Primero ir a ella. Quédate tranquilo. No me he olvidado de ti. No tardaré. ¡Que no se te acerque! ¡Pelea! Gracias. Ahora vete de aquí. Esto no te merece. ¡Cuidado, Ladybug! ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Tengo que llevarte lo más lejos que pueda de esa chica. Sí, de acuerdo. ¿Qué esgrima está utilizando? Nunca la había visto. Será difícil protegerte y luchar a la vez. ¿Dónde estás, Cat Noir? Igual está... ocupado. Dejad que os explique las reglas. No podéis dejar el combate porque sí. Adrián es mío. Y ahora os venceré a los dos. ¡Soy la mejor esgrimista! Nadie dice lo contrario. Mi amiga Marinette se ha equivocado. Es verdad. Los árbitros cometen errores. No tienes por qué enfadarte tanto. Creo que Marinette no quería humillarte. ¡Claro que no! Quiero decir, claro, seguro que no. Es tarde. El daño está hecho. Ahora, yo seré el árbitro. ¡No te muevas! ¡Estás arriesgando mucho! Es que no me queda otra. Ella me necesita. ¡Placa! ¡Adrián! ¿Estás bien? Eh, sí. ¿Y tú? Cuando estés a salvo lejos de ella. ¡Venga, vamos! ¡Alerta, Akuma! ¡Deben salir de aquí! ¡Desalojen el lugar con calma! Por aquí, por favor. ¡Alerta, Akuma! Esperamos que Ladybug y Karnoar terminen con esta emergencia rápidamente. Les pedimos amablemente que desalojen el lugar. Gracias. ¡Un lugar seguro! ¡Un lugar seguro! ¡Ay! Lo siento. Aquí estarás a salvo. Ten cuidado, Ladybug. Ah, estaré bien. Gracias. Y oye, aléjate del peligro, ¿vale? Ya basta. ¿Practicas lo suficiente? Repito los ejercicios una y otra vez. Progresaría más rápido si pudiera tocar con otros músicos. Al final, el objetivo de la música es ser compartida. Los agrestes somos solistas, no miembros de algún grupo. Te aconsejo que sigas ensayando. Volverás a tocarla para mí. Pero, padre, me dijiste que podía ir con mis amigos. No después de esta interpretación. Fruto de su mala influencia, creo. Debes volver a centrarte. ¡Hola, tío! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Menuda historia! Buena suerte. Hasta mañana. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que su padre no le permite salir con nosotros. De hecho, me habría extrañado que le hubiera dejado. ¡Ugh! ¡Marineras! ¡Nunca coloquéis un objeto metálico cerca de una brújula! El metal le trae la aguja como un imán. Por ese motivo, no pueden estar cerca. Sé cómo se sienten. Quizás yo soy como esta estatua y Adrián es mi brújula. Estamos destinados a estar separados uno del otro. Yo creo que es justo al revés. Él es la estatua y tú eres el compás que se vuelve Majara cuando él anda cerca. Habrá más ocasiones, Marinette. Eso dijiste la última vez. Y también la anterior. ¡Listas, Capitana! Aunque nos falta Luca. Marinette, ¿verdad? Sí, señora. Digo, Capitana. Como ya has acabado las labores de limpieza, ¿te importaría decirle a Luca que le estamos esperando para ensayar? Claro, pero ¿quién es Luca? ¿Y dónde está? Luca es mi hijo. Lo encontrarás en su camarote. Hola, soy mamá Marinette. Tu madre me ha dicho que el grupo, digo, el grupo te está esperando y... Hola, mamá Marinette. Perdón. Me expresaré como mejor sé. Es raro. Me da que sientes algo parecido a esto. ¿Cómo lo puedes conseguir? Prefiero la música a las palabras. ¿Te gusta Jack Stone? Es mi cantante favorito. El mío también. Quédatela si quieres. Tengo muchas. Oh, gracias. Bueno, me voy a ensayar con el Groppu. ¿He dicho eso? ¡Oh, no! Eres muy graciosa, Marinette. ¡Suscríbete al canal!